hola amigas y amigos en esta ocasión realizaremos esta vela la decoraremos yo la decoré en esta forma porque la quería yo muy náutica espero les guste así que a ver el vídeo para esto necesitaremos una vela le quitaremos las etiquetas y todos ya que lo tenemos así buscamos la servilleta que vayamos a utilizar como yo la quiero para mi baño le voy a poner este servilleta y se la colocaré aquí ahora lo que haré es colocar la servilleta en la distancia que yo quiero que vaya por ejemplo si quiero donde la quiero colocar utilizaremos una vela y una cuchara por esta parte cóncava que tiene la cuchara la calentaremos y la parte que no calentamos es con la que vamos a empezar a colocar la servilleta a la vela esto lo que hará es que calentara esto es de mucha paciencia te das cuenta que va pegando porque miren aquí se ve como la cera va pegándose miren y así poco a poco lo haremos miren que incluso brilla aquí es opaco y aquí brilla es lo que hace el efecto de la cera pegada así queda ya cuando está completamente pegada queda bien suavecita me gusta ahora para que no se vea esta forma aquí con una esponja y un poquito de pintura azul blanca y tantito verde y a toquecitos iremos difuminando esta parte de aquí cargamos de pintura quitamos el exceso y muy poquito le vamos aplicando y muy poquito le vamos aplicando así nos queda ya miren qué bonita bonita se ve y en la parte de atrás le puse por toda la orilla tanto arriba como abajo se ve muy muy bonita y para finalizar como le digo en que esto lo quiero para un baño que lo estoy esté decorando estilo náutico entonces le aplicaré de esta es como una cuerda únicamente por la parte de abajo únicamente aquí le daré dos pasadas y lo haré con silicón frío te recomiendo usar silicón frío porque el silicón caliente con el calor tiende a derretirse entonces silicón frío bien amigas y amigos así quedó ya nuestra vela con el mecate aquí le puse también con la misma técnica de pincel seco que apliqué aquí que hice con la esponja también lo hice en el mecate miren qué bonito aquí al final lo este sujeté con un alfiler de cabecita este es de color azul también para que vaya con la combinación no sé ustedes pero a mí es alguna manualidad muy sencilla muy práctica y que le da un toque especial a tu baño yo decidí hacerlo con eso porque les repito lo estoy haciendo en forma náutica y además porque la cortina la adquirí con delfines que es uno de los animales favoritos de mi peque entonces por eso decidimos hacerlo así bien espero les haya gustado esta manualidad y si es así no olviden darle un like compartir este vídeo en sus redes sociales y suscribirse a mi canal y recuerden el último en irse apaga la luz bye bye y Gracias por ver el video.